Buenas tardes, damos inicio a la charla del linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante mamario. El ponente del día de hoy es el doctor Gonzalo Ziegler, médico asistente del departamento de cirugía oncológica de mamas y tejidos blandos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Gracias. Adelante, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gonzalo Ziegler. Trabajo en el departamento de cirugía de mamas y tejidos blandos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El tema que vamos a hablar hoy realmente no es frecuente, efectivamente, no es de la práctica diaria, pero a raíz de un caso que hemos visto en el instituto, sería bueno repasar lo que ya se sabe de esta enfermedad. Bueno, mis credenciales en relación al tema de hoy vienen por el lado de la cirugía plástica. Yo he sido o soy un cirujano oncólogo que ha tenido formación en oncoplastía. He tenido rotaciones en MD Anderson, que es el principal instituto oncológico que ha estudiado más esta enfermedad. Soy actualmente cirujano del departamento de mamas y tejidos blandos del INEN y en la práctica privada trabajo mucho con cirujanos plásticos en diferentes centros de mastología. Las lecciones del día de hoy las quiero resumir en estos puntos y es tratar de obtener información adecuada para construir un posible caso de linfoma asociado a implantes de mama en el consultorio, conocer la presentación clínica de la enfermedad, saber cuáles son los criterios diagnósticos, interpretar los resultados de anatomía patológica para confirmar el diagnóstico, en cuanto a los riesgos que el paciente desea saber, poder tener información clara para no generar miedo sino dar información con calidad y ver por qué vamos a someter este tipo de casos a juntas multidisciplinarias para elegir un mejor tratamiento, ver cuál es la cirugía que se recomienda y que tiene gran posibilidad de éxito, cómo planear la cirugía y cómo es un caso temprano versus un caso avanzado. Ahora, lo que cualquier persona que ha entrenado en oncología podría preguntarse es qué hace un cirujano hablando de linfomas. Y en los últimos 10 años este tema ha empezado a agarrar un poco más de, digamos, viada y ya vemos que incluso las redes que hablan de información de cáncer empiezan a repartir un poco más de detalles sobre qué cosa debería saber un médico en general y sobre todo los oncólogos en cuanto a esta enfermedad que se llama linfoma de células grandes, anaplásico y está asociado a implantes mamarios. La situación mundial hacia septiembre del 2018 era como lo figura el mapa. Algunos cuantos países habían tenido más casos de la cuenta, más de 100 incluso, Estados Unidos, algunos en Europa, otros en Oceanía. Hacia el 2018 el Perú todavía no tenía ningún caso. Cabe recalcar que el caso que nosotros hemos diagnosticado y estamos actualmente dándole seguimiento y tratamiento en el instituto es importado, es decir, es de otro país, es venezolano. Y aquí lo estamos manejando. Entonces, diarios importantes como The Guardian empiezan a hablar sobre un raro tipo de cáncer ligado a los implantes de mama y marcas importantes de estos dispositivos médicos de prótesis empezaron a ya dar una recomendación de retirarlos del mercado. Hay unos modelos especiales que ya están fuera de circulación. Entonces, para hablar de este linfoma, que es el único que se opera, por así decirlo, en etapas tempranas, hay que dar un preámbulo. El preámbulo está basado a qué cosas es un implante mamario y esas son generalidades para los que no son cirujanos plásticos. Y lo que sabemos es que los primeros implantes han sido hace poco, relativamente. En 1950 y 60 empezaron a utilizar algunos materiales como el poliuretano, el teflón, el ibalón, pero fueron dos continuados por complicaciones. Trataron de utilizar la silicona líquida, que es vulgarmente conocida como aceite de avión, que venía de la industria aeronáutica de la Segunda Guerra Mundial, que el nombre químico se llama polidimetil siloxano. Y esta silicona líquida, al infiltrarla en la mama o en los tejidos blandos, da una inflamación crónica muy severa. Y, bueno, esto dio pase a la era moderna de los implantes, que es la que conocemos actualmente. Entonces, los implantes mamarios son dispositivos protésicos y tienen dos componentes, ¿no? Es manufacturado para que tenga una cubierta casi impermeable de un helastómero de silicona. Es decir, el helastómero se forma cuando hay muchos enlaces a nivel químico y esto fortalece la estructura. Y el filler, es decir, el llenado, es de un material que puede ser estable con gel de silicona o con suero salino. Entonces, en esta imagen tenemos que lo rojo externo sería el shell o la cubierta y lo azul sería el filler. Esta información la he extraído en la última versión del libro de Spear, que es versión 2020. Y después, las especificaciones técnicas que debemos conocer es, además que es un dispositivo médico, el implante mamario, los materiales son inertes. Es decir, son sintéticos, también se le dice aloplásticos o no orgánicos. El relleno ya vimos que puede ser de suero salino o de silicona. La silicona podía ser líquida o podía ser de un gel muy cohesivo. Y esto ha venido en diferentes generaciones. La superficie de esta cubierta del shell puede ser una superficie lisa o puede tener textura, llamada texturizada. La forma puede ser redonda o puede ser anatómica. Y hay finalidades cosméticas, que es el típico aumento mamario o una finalidad reconstructiva, que puede ser en las etapas del extensor prótesis. Ahora, cuando hablamos de implantes y recordamos que son dispositivos médicos y que son productos, estos se van mejorando en el tiempo y nos hace acordar que ya vemos una quinta generación que apareció en los noventas y esto nos hace recordar un poco a los teléfonos. Entonces, sabemos que de alguna manera el feedback de los pacientes y de los propios usuarios, que son los médicos, van haciendo que la tecnología mejore para que los implantes mamarios no causen más daño y accidentalmente ahora han causado daño. Además de ser, digamos, estos cuerpos inertes que están en el cuerpo cuando se los introduce, ellos tienden a formar una cápsula alrededor de. Es decir, el cuerpo hace una reacción natural de cuerpo extraño y forma un tejido fibroso alrededor. Puede llegar incluso a ser tan fibroso y grueso que hace una contractura capsular. Y hay una escala de Baker que dice qué tan contracturada está esa cápsula. Cuando hacen el examen histológico, se revela una fibrosis lineal, es decir, fibrosis. No deberían de haber células ahí, simplemente fibras. Ahora, cuando nos preguntamos de qué tipo de superficie debería ser el implante que utilizamos en los pacientes, podemos elegir dos, lisa o texturizada. Inicialmente, cuando lanzaron las prótesis, se veía o se reportaba mucho que las lisas daban mucha contractura capsular, pero justamente idearon las texturizadas para disminuir la contractura capsular. Sin embargo, el revestimiento que utilizaban era con poliuretano. Claro, esto le da estabilidad al implante en el postoperatorio, disminuía la formación de cápsula, pero experimentos en ratas salieron a la luz en los noventas diciendo que el poliuretano podía degradarse en un agente carcinógeno. Y esto, lógicamente, llamó mucho la atención. Vemos que también el poliuretano se usa en recubierta de implantes cardiovasculares o de catéteres. Es decir, no solo han estado presentes como cubierta de los implantes mamarios. Ahora, ya vimos que en los sesentas aparecieron las primeras prótesis, fueron evolucionando, pero en los noventas, el gel de silicona, que era el relleno, y estaba recubierto de poliuretano en el gel, se vio que justamente degradaba en una sustancia cancerígena. Y esto, lógicamente, causó revuelo a nivel social. Acá tenemos algunas fotografías de la época del New York Times, donde decía que los implantes mamarios van a tener que abandonar el mercado porque pensaban que la silicona podía ser cancerígena, o incluso hay algunos que han tratado de ligar la silicona y los implantes con la aparición de enfermedades autoinmunes. Para esa época, más o menos 1992, la FDA retira, mediante una moratoria, del mercado los implantes de silicona para mayores estudios. Entonces, ya ha pasado muchísimo tiempo, son 30 años de esa época, y tenemos un artículo muy reciente, del 2019, en donde justamente han revisado retrospectivamente toda la evidencia. Entonces, 1990 hacen la moratoria para que las prótesis y silicona se retiren del mercado, en Estados Unidos sobre todo, pero las continúan usando Francia, Brasil, Australia, y por mientras entra la prótesis con relleno de suero salino. Entonces, en este artículo, donde buscan específicamente si hay una enfermedad ligada a la silicona de las prótesis, ven que no hay data suficiente para ligar un cáncer con un implante. No hay evidencia para ligar una enfermedad neurológica o efectos negativos en los niños. Y eso se refiere básicamente al relleno de la silicona. Pero dicen que sí se ha reportado un vínculo con una enfermedad nueva que se llama linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante mamario. Incluso en Estados Unidos hay toda una red para reportar estos casos que se llama Profile. Y además, no encuentran evidencia de esta supuesta enfermedad ligada al implante de silicona. Es decir, todo estuvo muy centrado en la silicona. Pero vamos a ver más adelante que la silicona no tiene tanto rol, aún por lo menos, que hemos descubierto. Entonces, por ahora, es seguro decir que es bueno utilizar prótesis en cirugía estética o en reconstructiva que tengan silicona. Si es que el paciente encontrara o el médico que está ligado a un linfoma anaplásico, debe retirarse con toda la cápsula y hacer el estudio anatomoprotológico correspondiente. Ahora, ya vimos algunas generalidades. vamos a avanzar en cómo así descubrimos una enfermedad nueva. En el 2018, este era el mapa mundial de todos los sitios donde habían reportado casos. Vemos que el Perú en esa época todavía no tenía ningún caso. Actualmente, ya tenemos un caso. Si nosotros buscamos en uno de los diarios científicos más importantes de la especialidad de cirugía plástica, las palabras Breast Implant Lymphoma, vamos a ver que para fines de diciembre ya habían por lo menos 254 artículos en una sola revista científica. Y nos encontramos con un artículo muy interesante donde un colega peruano que es Roberto Miranda justamente trabajó en Neoplásicas y ahora trabaja en MD Anderson. Ha sido uno de los pioneros reconocidos que han estudiado más la enfermedad y han ayudado a difundir y consolidar esta entidad como ya una enfermedad conocida. La historia es un poco interesante. En breve, es en 1997 había un oncólogo de comunidad que es John Kitch conversando con un cirujano plástico y empezaron a conversar sobre un caso extraño donde había un poco de seroma, es decir, líquido acumulado alrededor de una prótesis y propusieron estudiar ese líquido, ver qué cosa es lo que pasaba porque era un caso diferente. Entonces, cuando ven al microscopio y empiezan a correr algunas pruebas, se dan cuenta de que efectivamente era un linfoma y no era un linfoma B, sino era un linfoma T, un linfoma de células T y que efectivamente era algo no descrito anteriormente. Luego, ya apareció una serie de casos de Mayo Clinic con cuatro casos, apareció el cirujano plástico en California, Gary Brody, que reunió un centenar de casos, Daphne de Jong en Holanda que habla mucho de cómo registrar y cómo estudiar epidemiológicamente la enfermedad a captar nuevos pacientes y lógicamente los patólogos de MD Anderson que nos han ayudado muchísimo a comprender la enfermedad que son Roberto Miranda y su jefe que es Jeffrey Medeiros. Ahora, el caso Sentinela que es como se conoce el primer caso, fue publicado como ven en menos de una página en el PRS en 1997 y hablan de una mujer de 41 años con una historia de 6 años cortando un implante, empezó con una masa que aparecía y desaparecía, es decir, una masa recurrente. Cuando toman la biopsia ven que era un linfoma tipo no Hodgkin y el tipo de células era anaplásico y de qué células era de células T. Cuando hacen diferentes tinciones en inmuno-histoquímica ven que una específicamente hace que pinte todo el tejido, todas las células que es el CD34. Entonces, a ella particularmente le dieron un tratamiento con quimioterapia como se le daría a cualquier linfoma no Hodgkin y también en radioterapia. A ella no la operaron por lo menos en esa época. En ese momento dijeron vamos a tratarla como si tuviera un linfoma no Hodgkin estadio 1E y esto es por una clasificación de linfomas habitual porque para ese momento lógicamente ni siquiera entendían si era realmente una enfermedad nueva. Entonces, si vemos el detalle de lo que reportan en este caso era un implante mama que el relleno era de suero salino ojo, no era silicona, que en ese momento en los noventas la silicona estaba muy cuestionada sobre todo en Estados Unidos esto era suero salino de relleno. Pero algo que se olvidaron o pasaron desapercibidos reportar es la superficie de la prótesis. Ellos ponen que es una prótesis de la marca McGann que ahora es de Allergan y que era estilo 168. cuando uno busca en la FDA cuál es el estilo 168 ve que es un implante de superficie texturizada. Ese es un dato importantísimo. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera graficar todo esto podemos ver que las prótesis se pueden poner detrás del músculo o entre el músculo y la glándula y ahí es donde potencialmente podría formarse la enfermedad en la cápsula de la cápsula hacia el implante. Entonces, todo lo que está rodeado de azul vendría a ser el linfoma que está creciendo por dentro de la cápsula. Lo que está en fucsia es la cápsula en sí inflamatoria y estas las células del linfoma. Ahora, en la línea de tiempo ¿cómo nos ubicamos? Ya vimos que en los 60's aparecieron las primeras generaciones de implantes hemos reposado que el caso Sentinela está en 1997. Les he mencionado que el caso Sentinela de Perú ha sido detectado este año pasado entre agosto y septiembre que llega al INEM de procedencia venezolana. Un tiempo de portador de implante de seis años la textura de la cubierta el relleno de silicona y ya debutó como un seroma y una masa en el tórax y el estadio es avanzado. ¿Pero qué cosa ha pasado en el Interim? En el Interim vimos que era la moratoria del FDA en 1992 para estudiar mejor los implantes de silicona. En ese momento estaban todos enfocados en que la silicona era la dañina. Luego viene el caso Sentinela. Luego en la década de los 2000 empezando la FDA levanta la moratoria de los implantes regresan los implantes silicona al mercado estadounidense y empiezan a reportar algunos casos donde encuentran células de linfoma tipo T en la cápsula de expansores o de implantes cosméticos. Luego viene la serie Mayo Clinic en donde reportan incluso cuatro casos hablando sobre todo del seroma y que es un desorden linfoproliferativo de células T en ese momento indolente. Eran casos tempranos. Para 2011 la FDA vuelve a sacar un comunicado y ahora sí advierte que existe una asociación de implantes mamarios con un nuevo tipo de linfómano Hodgkin. Para el 2012 Brody que es este cirujano plástico de California reúne más de un centenar de casos y él es en ese trabajo que reporta la importancia de la superficie texturizada con la aparición de este tipo de linfoma. Luego vienen todos los trabajos del grupo de Miranda y del MD Anderson donde empiezan a hablar sobre los casos tempranos y el excelente pronóstico que pueden tener. No todos requieren quimioterapia. La cirugía es el tratamiento definitivo para los casos tempranos y es con explante y capsolectomía total en bloque. Luego en 2017 la OMS reconoce esta enfermedad como dentro del grupo de todos los linfomas. Hablan del impacto pronóstico de tener compromiso ganglionar en la enfermedad y luego viene el primer consenso mundial en el 2019. Hablan también de casos avanzados porque empiezan a encontrar que la consecuencia es la demora del diagnóstico o de un tratamiento subóptimo. Es así que se encuentran casos avanzados y sale una guía de consenso de la NSCN con el grupo de Landerson con el estadiaje justamente del grupo de Landerson y esto ya marca un hito. Se reúnen hace poco en el segundo consenso mundial y ahora en enero han publicado en PRS que podría haber una posible mutación de una vía celular que podría de alguna manera llevarnos a más luces y eventualmente encontrar una terapia blanda. Ahora, mi experiencia personal como un cirujano de cáncer en cirugía plástica y reconstructiva data de digamos tres fuerzas que me han influenciado en la carrera. La primera lógicamente viene de mi familia. No es novedad que yo tengo una familia donde tenemos cirujanos plásticos. Está mi padre que entrenó en Estados Unidos con Scott Spear que es una escuela muy importante que Scott Spear es uno de los padres de la cirugía plástica allá y con él a través de las lecciones de mi padre entendí que existen implantes de silicona de serios salinos nunca usar texturizados su escuela siempre fue utilizar lisas vimos que había biofilm que habían bacterias que habían problemas de cápsula que había contractura capsular que cuando uno quiere retirar la prótesis o el implante debe retirarlo con la cápsula total o sea una capsulectomía total y pude acompañarlo en diferentes congresos a los Estados Unidos es decir de alguna de alguna manera siempre el padre influencia al hijo y lógicamente recordamos al maestro con su libro en la versión 2020 a pesar de que él ya ha fallecido hace algunos años sus alumnos con toda esta escuela continúa y uno de los alumnos de Spear es Mark Clemens quien justamente conocí en MD Anderson ahora vimos básicamente que el biofilm se presenta en todos los dispositivos que ingresan al cuerpo las bacterias se suelen agarrar de alguna manera y empiezan a crecer y hacer algunos desarreglos locales y esto podría de alguna manera condicionar a una infección crónica podría condicionar de alguna manera la aparición de linfoma anaplásico de células grandes bueno la otra influencia que tuve fue la rotación clínica durante mi época de residente que fui a Houston con los amigos de MD Anderson con Mark Clemens como discípulo de Spear y vimos diferentes tipos de reconstrucciones tuve la oportunidad de compartir con mi hermano también que es cirujano plástico y bueno definitivamente la rotación que marcó el cambio dentro de mi residentado fue estar con el doctor Ricardo Delgado y ver la otra parte la otra cara y la moneda de lo que hacemos en mama y lo que se hace en reconstrucción qué cosa causa la radioterapia y las reconstrucciones los tipos de prótesis expansores que se utilizan es decir estas tres influencias me han ayudado a mí a entender mucho mejor esta nueva enfermedad entonces empezaron a aparecer en 2015 en la época en la que justo tuve mis rotaciones esos artículos que los revisamos en esa época someramente porque lo veíamos como algo muy alejado pero vemos que la cantidad de casos publicados empieza a aumentar y hay que darle la importancia de vida entonces ¿cuáles son los puntos claves si nos vamos a querer empapar en el conocimiento de esta nueva enfermedad? y lo he dividido en cinco partes cómo es la sospecha clínica cómo estudiar el caso cómo hacer el diagnóstico cómo es el estadiaje del tratamiento y cuál es la posible etiopatogenia de la enfermedad entonces ¿cómo saber que se trata de un infoma anaplásico de células grandes en la ciudad a implante? bueno ya sabemos que hay nuevas guías Mark Clemens quien está en la foto ya dije que es discípulo Spear y él trabaja en Andy Anderson con él estuvimos y él ha publicado muchísimos artículos al respecto y la clasificación que ellos utilizan es la que manda ahora podemos decir que si queremos definirlo es un linfoma de células T son células grandes pleomórficas como la vemos en la figura A que expresan CD30 de una forma muy intensa carecen de expresión de la quinaza del linfoma anaplásico de la ALK y hay algunas anomalías genéticas en el cromosoma 2 ahora ¿dónde se origina? eso se origina en la cápsula en la superficie luminal de la cápsula no es de la cápsula hacia lo que está afuera es de la cápsula hacia el implante y según los diversos grados de infiltración es que se toma la invasión del tumor ahora ¿era casualidad o era causalidad? hicieron los criterios de Bradford Hill para saber si efectivamente el vínculo es de causalidad y aquí está explicado tiene fuerza porque tiene evidencia patológica tiene consistencia porque son más de 500 casos que han reportado en todo el mundo es específico tiene una temporalidad asociada a la cantidad de tiempo que uno tiene de implante para que aparezca la enfermedad es decir todos los criterios están detallados cuando queremos entender cómo se nos podría presentar clínicamente un paciente es una mujer que ha tenido por lo menos un año portando un implante ya sea cosmético o reconstructivo aunque el tiempo promedio es de 8 años y vamos a encontrar los síntomas más frecuentes un seroma un seroma ardardío una masa palpable o ganglios en la axila o en el supraclavicular o en la mamaria interna otros menos frecuentes son el rash cutáneo la paciente se queja de picor de escosor o úlceras en la piel como vemos en las fotografías de abajo una ha sido proporcionada por el doctor Garcés muy gentilmente pueden haber fiebre puede incluso haber contractura capsular ya dijimos que la OMS ha reconocido esta enfermedad recientemente dentro del grupo de linfomas y dentro del grupo de linfomas de células T específicamente vamos a ver que ahora aparece ahí y por las siglas es BIA Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma BIA ALCL esas son las siglas en inglés y esto es desde el 2016 ¿cómo es el estudio del caso? es decir ¿cómo se clasifica? ¿cómo se estudia la extensión de la enfermedad? la mamografía no nos sirve entonces como cirujanos oncólogos que vemos mamá no deberíamos pedir mamografía porque no aporta información lo que sí aporta mucha información es la ecografía de la mamá la tomografía aporta muy buena información como vemos en la figura C y vamos a ver más adelante que la resonancia del PET scan también ayuda muchísimo entonces ¿para qué nos sirve la ecografía? para evaluar líquido por ejemplo ¿de qué nos sirve la tomografía o la resonancia para evaluar todo el contorno de la pared y ver efectivamente si hay masa o hay líquido? si nosotros vemos una imagen anatómica de cuáles son los planos del tórax dónde está ubicada la mama cuáles son los tejidos adyacentes la pared torácica podemos ver que sí efectivamente la resonancia o la tomografía nos ayuda a detectar la flecha en azul por ejemplo nos detecta una irregularidad en la superficie de la cápsula y la flecha roja nos está diciendo que hay una masa en el tórax por fuera de la cápsula del implante entonces es un caso muy sugestivo de infiltración de enfermedad por fuera de la cápsula es decir que está avanzando la resonancia y la tomografía de diagnóstico brindan detalles anatómicos precisos incluida la definición de una posible invasión de la pared torácica lo que permite evaluar qué tan operable es ese paciente acá hay un algoritmo que básicamente dice lo mismo el PET-CT es una herramienta muy útil para ver enfermedad a distancia vemos que a diferencia de otros linfomas el linfoma de células anaplásticos gigantes asociado de implante tiene una metodología no se utiliza el mismo sistema de estadiaje que en los otros linfomas sino se utiliza el TNM que es la clasificación de MD Anderson se utiliza como mejor biopsia o mejor método de diagnóstico la citología es decir aspirar el líquido y extenderlo o obtener una biopsia core de la masa y vamos a ver que a diferencia de todos los otros linfomas la cirugía es la potencialmente curativa de inicio las técnicas de imágenes utilizadas debería ser la ecografía como ya dije la resonancia la tomografía o si se puede hacer un estadiaje del cuerpo el PET-CT es la mejor ahora el diagnóstico ya por lo menos en esta época 2021 contamos con guías de práctica clínica que han sido publicadas por el grupo el Anderson por la NSSN y vamos a ver que para empezar debemos coger los síntomas y vamos armando un síndrome y vamos planteando cuáles imágenes vamos a utilizar es decir una persona que tiene un implante más de un año y en promedio de 8 a 10 años portando el implante que muestra una colección de líquido una efusión o una masa podría o no podría tener un rash cutáneo o una úlcera es mejor estudiarla con ecografía o con resonancia si tenemos hallazgo de efusión lo mejor va a ser aspirar ese líquido con una jeringa y extenderlo si hay una masa es mejor una biopsia core y si aún es inconcluso el estudio de imágenes probar otra técnica de imágenes cuando nosotros obtenemos el líquido la citología el citopatólogo va a detectar la forma de las células es decir en la figura A no ve nada extraño pero en la figura B de la izquierda sí ve algo extraño ve unas células muy grandes anaplásicas con un nucleólogo irregular y en las otras ya son extendidos con coloración de papanicolau por ejemplo además se le puede hacer inmunocitoquímica para buscar el CD30 o el CD45 que son muy específicos y tenemos también que la citometría de flujo nos ayuda a identificar qué tipo de linfocito es es un linfocito T y que es muy brillante para el CD30 entonces cuando ya hemos hecho todos los análisis con citología o con citometría de flujo e incluso la inmunocitoquímica para buscar el CD30 y confirmamos un caso de linfoma anaplásico de células gigantes debemos hacer una pausa y reunir al equipo esa es la principal si es que los hallazgos son indeterminados podrían referirlo a gente especializada como por ejemplo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoclásicas si el líquido o la biopsia son negativos para el linfoma debe tratarse como simplemente un seroma benigno y esta recomendación es para todos los cirujanos plásticos que me puedan escuchar cuando tengan un seroma en una paciente con implante de mama y si van a aspirar el líquido lo mandan a patología para estudiar no lo voten por favor es muy importante vemos que el diagnóstico diferencial sí efectivamente hay múltiples entidades que pueden imitar un linfoma anaplásico de células grandes como la ruptura del implante un hematoma hay micosis fungoides hay diferentes tipos de linfomas B que pueden imitar este tipo de linfoma T asociada a los implantes entonces cuando ya tenemos un caso confirmado debemos llamar al equipo el equipo multidisciplinario es el cirujano oncólogo el cirujano plástico el médico oncólogo que sabe de linfomas o un patólogo que sabe de enfermedades hematológicas y conversar al respecto sobre el caso incluso el radiólogo el radio oncólogo también puede sumarse el equipo ¿cómo se hace el estadiaje y cómo es el tratamiento de esta enfermedad? para completar el estadiaje es necesaria la cirugía entonces yo no les voy a enseñar ahorita el estadiaje sino primero les voy a enseñar la cirugía la cirugía tiene intención curativa en estadios tempranos y la cirugía es retirando la cápsula íntegra con el implante dentro de ella porque entre el implante y la cápsula es donde está la enfermedad entonces ellos el grupo el MD Anderson Clemens Roberto Miranda Medeiros ya publicaron este artículo en 2015 en donde dicen que es esencial la cirugía completa del explante con la capsulectomía total tiene la mejor respuesta en enfermedad temprana y ellos reunieron 87 pacientes que ya de por sí en el mundo hay por lo menos 500 y ellos estudiaron 87 de esta manera entonces vemos que la cirugía para estadios tempranos es quitar todo el implante rodeado de su cápsula totalmente y si en contralateral también tiene un implante porque es por cosmética o por reconstrucción también debe hacerse el explante de la misma manera si hubiera una masa en tórax y es resecable debe tratar de hacerse y es que hubieran adenopatías y son sospechosas podría realizarse una biopsia quirúrgica para estudiarlas durante la cirugía del explante pero esto no es una biopsia gangliocentinela y tampoco es una disección radical de axila cuando hay líquido debemos evitar derrames durante la manipulación y tratar de drenarlo adecuadamente y de forma completa con jeringas grandes de grande capacidad como de 60 centímetros cúbicos ahora la cirugía tiene una intención curativa cuando claro el paciente tiene una enfermedad indolente y es de excelente pronóstico cuando es localizado y apelada adecuadamente no están indicadas las mastectomías ni totales ni radicales ni la biopsia del gangliocentinela ni la disección radical de axila porque eso no es una enfermedad del tejido mamario es una enfermedad que no es del tejido mamario ahora ya existen guías de la NSCN que es sobre lo que estamos hablando básicamente y la cirugía tiene estos pasos tengo un paciente con un linfoma ya comprobado que está asociado a las prótesis voy a abordar para tratar de conseguir toda la cápsula íntegra y drenar el líquido de una manera cautelosa y obtener la figura D que es toda la cápsula rodeando al implante debidamente marcada esos hilos que están arriba y al costado delimitan cuáles los bordes de la de este explante entonces cuando los patólogos abran esta pieza en la croscopía van a ver a la enfermedad como en la figura que está abajo a la derecha ellos lo van a estudiar con formol probablemente y cuando este tejido tenga un poco más de dureza lo van a cortar y van a poder estudiarlo en el microscopio vemos en la figura de la derecha la cápsula gruesa con el linfoma y esto tiene un líquido un poco más pegajoso cuando lo abren y es por eso que es importante quitarlo de forma completa vemos que la curva sobrevida en estadios tempranos que vendría a ser la azul con una cirugía completa tiene un excelente pronóstico hay gente que vive muchísimos años sin que le hubiera dado nada por tener una enfermedad temprana y tratada de forma adecuada ahora se ha visto que la recurrencia es más frecuente cuando hay una capsulectomía parcial o cuando la resección es incompleta o queda enfermedad retenida si recordamos un poco la evaluación de los linfomas centrémonos en la parte de abajo a la derecha en donde en rojo dice efusiones los linfomas tienden a tener en algunos casos líquido libre en donde se encuentran las células del linfoma entonces en este tipo de linfoma en especial es muy útil hacer el aspirado y enviarlo a patología para estudiar ahí la enfermedad sabemos que el estadiaje de los linfomas tiene una clasificación específica que es la de Anarbor que es de 1971 y que para 2014 Lugano la modificó pero si nosotros utilizáramos esta clasificación para este tipo diferente linfoma no sería muy bueno es por eso que el grupo de MD Anderson ha utilizado el estadiaje tipo TNM que se usa para tumores sólidos un linfoma se considera un tumor líquido o hematológico y no suele usar un TNM pero aquí es necesario para completar el estadiaje patológico es necesaria la cirugía y hay por así decirlo tres estadios clínicos el temprano el estadio de masa y el estadio clínico avanzado aquí vemos una un gráfico muy autoexplicativo en donde vemos que el implante está al medio de todo en el lado más próximo a él se llama lumen es decir el implante está en el lumen de la cápsula entonces en esa cápsula se va a ver la penetración de todas las células del linfoma hacia donde van creciendo porque eventualmente pueden crecer y pueden salir ya de la cápsula invadir otros tejidos como la pared torácica o la piel de la mama el TNM y los estadios clínicos están aquí detallados voy a detenerme simplemente para mencionar que los ganglios no todavía tienen un un rol muy determinante como si lo es por ejemplo en un cáncer de mama acá puede haber un ganglio enfermo y de repente es confundido con otra cosa vamos a ver que el TNM tiene ya gráficos muy explicativos en donde el T1 solo es efusión el T2 es infiltración temprana en la cápsula el T3 hay muchas células infiltrando el espesor de la cápsula y el T4 es cuando el linfoma ha sobrepasado el espesor de la cápsula y va a implantarse en otro lado puede ser la pared del tórax o la piel y este es un gráfico también de microscopía los ganglios linfáticos afectados pueden estar en la axila en la mamá interna o en los supraclaviculares nuestra compañera y amiga Maricé Ferrufino ha trabajado mucho tiempo en MD Anderson con el doctor Miranda sacaron este artículo en donde vieron que el gran diagnóstico diferencial de un ganglio enfermo podía confundirse con un linfoma de Hodgkin porque también tiene células grandes que se asemejan a las Red Stenberg pero cuando se hace la inmunosoquímica por fin se puede ver que el CD30 es positivo pero el CD30 y el CD20 negativo entonces hay pues sus digamos similitudes el CD45 va a ser muy específico para confirmar que es un linfoma asociado a prótesis y el PAC5 para saber que es un linfoma de Hodgkin entonces ellos en este trabajo describen cómo sería el compromiso ganglionar en esta enfermedad ahora en estadios avanzados recientemente salió este artículo de Collins Miranda Clemens todo el grupo de Landerson en donde dicen que el estadio avanzado puede ser consecuencia en la demora del diagnóstico o de un tratamiento subóptimo entonces el tratamiento de quimio y radio todavía no tiene un rol muy claro se sabe que se debe dar como adduancia pero por ejemplo tenemos este caso de mi archivo fotográfico de este primer caso que hemos recibido en Neoplásicas en donde vemos una masa remanente después del explante y además una probable fístula cutánea en donde hay enfermedad entonces en este momento la junta médica determinó que no es operable entonces ella está bajo tratamiento de quimio y radio ahora la cirugía se puede hacer en estadios avanzados es una es una pregunta que también se plantearon y salió publicada en la revista Blood en 2018 y efectivamente así tengas enfermedad avanzada lo mejor es hacer el explante con la capsulectomía total y ver si además se puede hacer cirugía en ganglios cirugía en masa y dar adyuvancia es decir cirugía en estados tempranos en estados avanzados tienes que quitar el cuerpo extraño que está causando la alteración hematológica entonces la adyuvancia es el extrapolado del linfoma cutáneos o del ACL sistémico y esto es típico con una quimioterapia tipo CHOP o CHOEP que los médicos son colores manejan muy bien este es el algoritmo diagnóstico completo que les he explicado y cuál sería pues la causa ¿no? de esto cuáles son los factores de riesgo bueno hay un riesgo de por vida ya determinado hasta hace poco decían que podría ser uno en 30 mil pero en texturizado dicen que puede ser una en 3 mil 817 en Holanda ha salido un trabajo que dice que es uno una persona de cada 6 mil 920 portadores de implantes que podrían tener este riesgo a desarrollar la enfermedad hasta septiembre de 2018 habían 582 casos en 29 países ahora con Perú serán 30 países 583 casos ahora este artículo habla de las teorías etiopatogénicas al comienzo les hablé un poco de las bacterias y el biofilm y acá vuelvo a mencionar se vio cuando se estudian las cápsulas de un paciente que tiene linfoma asociado a prótesis versus un paciente que solo tiene una cápsula ven que el tipo de bacteria que crece en las asociadas al linfoma es un género Ralstonia versus las que crecería en la cápsula de una persona sana que es del género estafilococo entonces sabemos que el microbioma definitivamente es diferente y lo que recomiendan es tratar de reducir la contaminación al momento de colocar los implantes entonces ¿qué cosa podría estar ocasionando el biofilm con este tipo de Ralstonia una inflamación crónica que va a trasladarse a una incrementada respuesta celular por así decirlo similar de alguna manera como lo vemos en el COVID el COVID hace una respuesta muy exagerada a veces y manda a los pacientes a UCI acá en cambio es una inflamación crónica una respuesta exagerada con el agregado de la superficie texturizada de los implantes que es donde se han encontrado todos los casos y de alguna manera pueden haber mutaciones somáticas y hacer una clona maligna de células T ahora vieron en diferentes marcas en cuál podría aparecer pues por la rugosidad del implante y bueno acá lo tienen graficado ¿no? este el silimet es el que tenía mayor adhesión bacteriana por la morfología de la superficie ahora la superficie texturizada este acá definitivamente está en todos los pacientes que han dado positivo esta enfermedad así que hay una causalidad fija esto es un poco más de lo que ya les mencioné del poliuretano de las texturizadas y el mecanismo celular que acaban de publicar podría ser este una alteración de la vía Jack-Stat esto todavía tiene que estudiarse y posiblemente puedan encontrar una terapia liana pero todavía falta todavía falta y estamos en pleno descubrimiento para las partículas de silicona no tienen nada que ver hasta el día de hoy no hay vínculo entre las partículas de silicona y la formación de un linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante entonces lo que sí hay es una hipótesis de cómo progresa la enfermedad está el implante está la cápsula hay este microbioma diferente empiezan a aparecer estas células como si fuera un líquido un seroma pero que en realidad puede ser la necrosis del linfoma estas células empiezan a adherir a la cápsula y empiezan a crecer y a partir de ahí avanza entonces nosotros seguiremos pendiente de los avances pero toda esta información no la encuentra nadie en ningún libro y espero que el siguiente caso que llegue al INEM pueda ser manejado de una forma un poco más digamos avalada por la ciencia que es la evidencia que he demostrado el día de hoy y estaremos pendientes de ver cómo va nuestra paciente con un caso avanzado muchísimas gracias por la atención y espero que lo hayan disfrutado muy bien Gonzalo quería felicitarte por la excelente exposición nos has dado una visión muy amplia de todo lo que ha venido sucediendo con esta patología quería no sé si lo has mencionado pero ¿hay alguna diferencia entre el linfoma anaplásico entre una prótesis retromuscular o retroglandular o no mencionan esa diferencia? claro en algún momento ellos tratan de hablarlo como el biofilm en donde el biofilm va de alguna manera a ser más frecuente entre el músculo y la mama por lo que la glándula misma tiene también un componente ductal por donde podrían entrar bacterias no lo mencionan como definitivamente la posición que está delante del músculo es la que ocasiona todo esto sino lo tocan de una manera somera el biofilm básicamente es donde se sentan entonces no hablan si hay más riesgo de tenerla retromuscular o delante del músculo la recomendación de cirujanos plásticos por ejemplo de la escuela de mi padre es la prótesis debería ir detrás del músculo y con una superficie lisa porque tiene mayor estabilidad dura más en el tiempo hace menos contractura capsular pero van a haber muchas escuelas de cirujanos plásticos que tienen posiciones contrarias yo quiero hacer un comentario si escuchan yo quiero felicitarlo también doctor porque ha sido una exposición bien extensa cubriendo bastantes aspectos pero yo quisiera hacer algunos agregados lo más importante es que cuando el paciente se presenta con este seroma intracapsular son tan raros los casos del linfoma anaplásico que generalmente el médico que lo ve no piensa y no piensa en linfoma anaplásico entonces lo que hacen es punzar y aspirar pero las características del líquido son las que deben llamar la atención nosotros cuando vemos un seroma por cirugía de mama el líquido sale ceroso cero hemático o cero amarillento que se yo y uno ve eso y es líquido en cambio el líquido en el linfoma anaplásico asociado a implantes el líquido es voy a hacer una comparación no me gusta pero el líquido es parecido a un jugo de papaya a un jugo de mango una cosa así y con esa densidad con un color anaranjado o anaranjado amarillento que es muy típico muy típico del linfoma anaplásico ¿por qué lo digo? porque también acabamos de manejar un caso acabamos de manejar un caso que ha pasado esto y decirles que el hecho de que no encuentren citología maligna en ese líquido no los debe hacer dejar de pensar en linfoma anaplásico porque mientras más punzado es el paciente es menos probable encontrar citología de linfoma entonces la condición ¿cuál es? tienes que ir igual a hacer la capsulectomía total completa e íntegra que a veces no es tan fácil porque está súper pegada sobre todo en la parte medial entonces hay que tratar de hacer una disección cuidadosa y la otra cosa que hay que hacer es manejar el implante del otro lado son tan pocos los casos que todavía no se habla tanto de bilateralidad sin embargo en algunos de los artículos que hemos revisado hablan de esto y hay que plantearle a la paciente ¿por qué? porque tiene probablemente el implante del otro lado es exactamente igual que el que tiene al que estamos tratando entonces cuando uno hace ese planteamiento tiene que hablar con el paciente en el caso nuestro en la patología no se encontró linfoma o sea que esta paciente aparentemente está curada y solamente hay un área que todavía está bajo estudio histopatológico ¿no? y que estamos esperando la confirmación entonces esto lo hemos venido trabajando con el grupo que has venido mencionando ¿no? con el doctor Roberto Miranda y con María C ¿no? entonces este estamos en ese trabajo con esta paciente pero son consideraciones importantes la característica del líquido que uno aspira lo has mostrado ahí en uno de tus slides eso es muy típico y además para que tú puedas tener un éxito en encontrar citología en la primera punción deberías retirar al menos 50 centímetros de eso porque a veces uno entra sale un montón y te paras ahí y dice ya es suficiente no es suficiente mientras más puedas enviarle al patólogo eso es mejor sí doctor muy buenos aportes y reitero lo dicho el líquido que generalmente suelen ver los cirujanos plásticos a veces lo pasan desapercibido y eso es una llamada de atención para ellos para que estén alertas también y lo envíen al patólogo una consulta Gonzalo soy doctor cabero este en caso de que sea bueno una cirugía para capsulectomía total pero este linfoma esté infiltrando ya sea la costilla o el músculo intercostal se debería hacer una cirugía si es que se puede en bloc con arco costal eso es justamente lo que me encantaría que ustedes de tórax nos puedan decir porque hay la posibilidad de que los pacientes se puedan curar al quitarle de una manera R0 la enfermedad pero ya escapa de la especialidad de nosotros que llegamos hasta la mama y el músculo y si podríamos tener el soporte de tórax y ustedes como especialistas nos pueden decir efectivamente le podemos quitar el esternón y tres costillas y sale toda la enfermedad sería buenísimo porque la quimioterapia no le veo muchas luces de ayudarnos en este tipo de casos avanzados por eso es muy importante la invitación que hicimos al departamento tórax justamente para que de alguna manera se prende el foco en el instituto y podamos tener más cabezas pensando en cómo podríamos lograrlo claro si yo creo que en estos casos se trataría como un tumor este torácico ¿no? y si hay la posibilidad de que salga toda la enfermedad y sea una resección R0 se tendría que hacer todo lo posible para para sacar para la resección costal o parte del esternón claro hay algunos reportes que sí han hablado de cirugías extensas incluso a manera de sándwich cirugía primero luego química y después la otra parte de la cirugía pero ahí está la posibilidad ¿no? sería cuestión de conversarlo un poco más a profundidad claro bien Gonzalo una acotación bueno el linfoma este tipo de linfoma que se presenta en pacientes con prótesis es un linfoma bien localizado pero si vemos linfomas avanzados como el caso de la foto yo creo que sí es importante no solo la participación de en este caso de todas sino también de radioterapia y de medicina yo creo que la radioterapia como tratamiento ayudante sabemos que tiene muy buen efecto sobre los tumores de tipo de linfoma yo creo que también sería importante que la paciente que hemos visto sea evaluada por ellos porque creo que es parte también de importante el tratamiento en este caso ¿no? Sí de acuerdo doctor Doctor Siler buenas tardes le saludo a Romano López doctor hola Romano ¿cómo estás? primero quisiera felicitar la excelente presentación y tengo una pregunta no sé si usted ya lo mencionó o podría dar algún refuerzo sobre ello ¿se ha descrito algún mecanismo preventivo? bueno entendiendo que el mecanismo fisiopatológico probable sea el biofilm asociado a bacterias hacer un algo previo para evitar la formación de este biofilm no sé formando venosa formatópica con las prótesis al colocarlas bueno de hecho los cirujanos clásicos cuando utilizan las prótesis ya sea cual sea cosmética o reconstructiva suelen embeber las prótesis antes de abrir el paquete suelen colocarle una jeringa con algún antibiótico que vaya contra los gram negativos justamente porque ya está descrito hace muchísimo tiempo que hay mayor formación de cápsula por bacterias entonces lo que tratan de hacer es embeber este implante esta prótesis con un poco de antibiótico antes de introducirla incluso en Estados Unidos hay algunos accesorios que tapan enteramente la prótesis y ayudan a colocarla sin que toque la piel no se ha demostrado que ayude demasiado pero si buscan tratar de reducir la contaminación al momento de colocar los implantes para reducir el microbioma y el biofín que puede formarse ok gracias hola Gonzalo felicitaciones por tu presentación gracias doctor dime ha revisado en la estadística de los pocos casos a nivel mundial porque si comparamos los más de 40 millones de prótesis que hay colocadas y solamente hay 500 ahorita creo que llegan a 700 y tantos casos en todo el mundo se ha visto estadísticamente cuántos son por reconstrucción cuántos son por mamoplastía de aumento estética en 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 presentaciones hay en algún artículo han detallado algún tipo de proporción ahorita no lo tengo a la mano pero lo voy a buscar lo he leído por ahí he leído como 45 artículos para hacer esta exposición así que el dato debe estar por ahí pero hay que tener en cuenta que para las reconstrucciones mamarias con implantes generalmente se usa implantes de forma anatómica es decir de mayor proyección en polo inferior y menor arriba y todas ellas son fabricadas con membrana de superficie texturizada ahora ahora último algunas microtexturizadas entonces pero no se fabrican de superficie lisa porque cuando formen la cápsula no una un implante liso puede rotarse fácilmente no y adoptar formas anómalas en la mama reconstruida entonces casi todas son de de superficie texturizada que es el que está relacionado al implante pero se dice que la mayor relación que hay con el linfoma anaplásico son las macro texturizadas que ya han sido retiradas del mercado y la marca Allergan que tenía más del 60% de casos de linfoma anaplásico y que no fue distribuido felizmente en nuestro país han sido ya retirados del mercado claro justo en este gráfico que he puesto ahorita podemos ver lo que dice que las que tienen más textura y una superficie más rugosa tienen más riesgo versus las lisas o las nanotexturizadas que pueden tener menos riesgo pero voy a buscar el dato de la proporción de cosméticas versus reconstructivas porque definitivamente como dice las reconstructivas todas o casi todas son texturizadas bueno o sea lo creo que si no hay más preguntas agradecer nuevamente por tu excelente exposición y bueno estamos al tanto de cualquier novedad que tengamos respecto a esta patología Gonzalo gracias por supuesto muchas gracias a ustedes por la oportunidad gracias hasta luego gracias